¿Qué es la habilidad social? La inteligencia social. Hay una inteligencia digital que trata de ver lo que está pasando, cómo te va a afectar. No es que seas un fenómeno digital, sino que entiendas cómo te puede afectar todo lo que está sucediendo en la industria con un componente de tecnología. La tercera es la capacidad creativa que todos tenemos, la inteligencia creativa, porque necesitamos soluciones nuevas en un entorno donde todo está cambiando. Hay que desarrollar la habilidad creativa. Y la última es la emocional, tan abandonada en nuestros sistemas educativos, la inteligencia emocional, porque al final no gestionas proyectos. Gestionas personas y detrás de una persona hay una emoción y tienes que saber actuar sobre su emoción para que la lleve a una acción. Estas cuatro son las que yo creo que si las dominas te pueden mover muy bien en la gestión de una organización.